El asta completa, tres y tres en los lados. Buena longitud en todas las puntas, muy, muy bonito. Buena longitud en estas puntas, probablemente un metro de largo total. Un buen pavo. Buena extensión. Tienes muchos ciervos en el rebaño con un buen trofeo, especialmente cuando levantan la cabeza y te miran. Son impresionantes. Este es uno de ellos. Buen peso en las astas y con muchas puntas. No se puede pedir más. ¿Qué ves allí? Es una herida. Por eso están tan abiertos. Miremos la pezuña derecha. Vamos a compararlo con uno cualquiera. Es bueno quitarles del rebaño. De la caza de las cuatro primeras especies en invierno con Ken Wilson, pasaremos al verano en el que Ladd Shanneson cazará las últimas dos especies. El frío del invierno ha dado paso a un típico día caluroso de agosto. Navegamos por el río Támesis con las casas del Parlamento a la izquierda y el London Eye a la derecha. Abrilas y sudaderas han dado paso a camisas de manga corta y helados. En el campo del sur de Inglaterra, los pastos están altos y la maleza está densa. Mientras tanto, los cazadores profesionales James Ellis a la derecha y Ladd Shanneson a la izquierda buscan al diminuto ciervo Moonjack. Ladd lleva un rifle 243, que es el más pequeño permitido para la caza en Inglaterra. Cuando quieras. Ha entrado al bosque. Miremos. ¿Piensas que hemos acertado? Estoy seguro de que sí. Precioso. Qué color es. ¿Está muerto? Sí. ¿Qué piensas, James? No está mal, no está mal. Muy bonito. Un pequeño ciervo. Por aquí entró la bala. Aquí tenemos los dos colmillos. Son muy afilados. ¿Lo notas? ¿Para qué sirven? Sobre todo para defenderse. Si le ataca un perro, el perro puede salir con algunas heridas. Aquí se ve donde ha estado luchando. Ha sido por el colmillo de otro macho. ¿Normalmente tienen este tipo de cornamenta curva? Así es. Y esta raya le sube por aquí. Así es. Bonitos colores. Dime, James, ¿de dónde vienen y cómo llegaron a Inglaterra? El ciervo, Munjak, es de Asia. Fue introducido en Valvour Park hace 100 años por el duque de Bedford. Se han desarrollado muy bien. Escaparon y se han extendido por cientos de kilómetros. Ahora se piensa que es la especie más común en Inglaterra, incluso en toda Gran Bretaña. Se reproducen todo el año y a menudo tienen gemelos. Después de dar a luz, pueden volver a aparearse a las 48 horas. Son animales muy prolíficos. ¿De verdad? Sí. Muy prolíficos. Pesa alrededor de 6,5 kilos, ¿no? Un poquito más. Es una buena pieza. Mira su ojo. Este está bien, pero el otro ha sido perforado. Será un buen trofeo. Sí. Muchas gracias. La última especie que se caza es el corzo inglés, que es el más pequeño y más elegante de los ciervos nativos europeos. Un asta normal de un macho maduro consiste en la rama principal, la luchadera frontal situada por debajo y una punta a cada lado. Como los corzos comen a menudo en campos abiertos al amanecer, Lutz Shanneson y el cazador profesional Richard Bond se acercan bajo cubierto para echar un vistazo a una zona con posibilidades. Aquí, un grupo de hembras y dos jóvenes machos corren sin razón aparente. ¡Suscríbete! 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 Aquí tenemos un macho que ha visto algo y no quiere arriesgarse. Al ver numerosos corzos, Bond decide que Ladd debería disparar si la oportunidad se presenta. A la izquierda hay una hembra y sus dos cervatos paseando a campo abierto. Por la tarde, los faisanes y las ocas Greili empiezan a alimentarse. Otro joven macho camina indiferentemente al descubierto. De repente, un buen macho aparece. ¿Qué piensas? ¿Alrededor de 70 metros? Debe estar ya 80 metros. ¡Acertado! 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 Definitivamente está dando. ¡Has acertado! ¡Ahí va! ¡Vamos a verlo! ¡Es un maravilloso corzo inglés! ¡Precioso! ¡Mira eso! ¡Precioso! ¡Las puntas son tan largas! ¡Muy bonito! ¡Mira aquí! ¡Esta calidad de perla! ¡Tan gruesa! ¡Puntas largas! ¡Y buenas puntas traseras! ¡Precioso macho! ¡Le está saliendo el pelo de invierno! ¿Lo ves? ¡Se va el rojo del verano! ¡Puedes ver dónde se ha rascado! ¡Dentro de poco sería gris! ¡Perderá el rojo y se convertirá en gris! ¡Un pelo más gordo también! ¡Precioso animal! ¡El corzo se caza en toda Europa! ¡Por Asia, Europa, Rusia... ¡Yo creo que es la especie más cazada del mundo! Las otras especies de ciervo empiezan su temporada de celo desde finales de agosto hasta octubre, pero estos entran en su temporada a finales de julio, incluso a principios de agosto. ¿Correcto? ¡Correcto! Los cerbatos nacen en el mismo mes. Sí. Almacenan los óvulos fertilizados hasta que llega el buen tiempo. Entonces, dejan que empiece el proceso. Así tienen más posibilidades de supervivencia. ¡Qué animal más bonito! Mira los grises, los blancos, los negros y el rojo del verano. Ahora se va el rojo. ¡Precioso animal! ¿Cuánto pesará? ¿25 kilos? Más bien 20 kilos. Ha perdido un poco por el celo. Estoy muy contento con mi corzo. Buenas perlas, buen grosor, buenas puntas. Muchas gracias, Richard. Las especies de ciervo menos comunes en la caza son el ciervo Rolly Polyhawk y el ciervo Pierre David, que el duque de Bedford salvó de la extinción por su importación del animal desde China en el año 1898. Special thanks to Derek Bond of Bond-Balmagee Estates and to James Ellis, Professional Stalker, Gunton Park and to Gordon Hanna of Eden Safaris. Videographed by Ken Wilson, Ladd, and Anna Shenison, Derek Bond, James Ellis, Steve Sweeting, Richard Bond. Edited by Ken Wilson. Online editing by Lee Howard of Sunset Entertainment. Narrated by Lorraine Wilson. Produced by Sportsman on Film.